Bueno señores, vamos en camino a una vina de palma. Quiero decirle que me voy contra el doctor Collado porque es que me sientes malo, le digo. Que pasa abajo de un alambre. Ya la misma fue cortada. A ver si le saco un poquito o se la saca otro poco más. Bueno, voy a tomar mi cradito señor, con su permiso. Vamos a hacer la primera, vamos a la segunda, que está del otro lado. Se me agota la paciencia, creo que voy a morir. Si me quiere prescribir, yo confío en su experiencia. Vamos a hacer la tapa. Y aquí la tenemos. En vivo y a todo color. El trago de vina de palma, morosita. En vivo de todo color. La vina de palma, hay que dejar para otro día. Nos retiramos señores, hasta la próxima. En vivo y tendremos que llorar. Vamos, vamos en vivo.